Hola, soy Armando Fidalgo, trabajo como consultor de usabilidad y diseñador de interacción desde hace unos 15 años y he dado clases en másters y para empresas. En esta unidad vamos a hablar de diseño de formularios. Los formularios no son precisamente una de las páginas preferidas por los usuarios. Tampoco los dueños de los sitios web le prestan mucha atención y no despierta el interés y la curiosidad de muchos diseñadores. Sin embargo, es la principal forma de interacción con la web. Cuando enviamos un email o un Twitter, cuando realizamos una compra, cuando buscamos en un buscador, estamos utilizando un formulario. En un sentido general, un formulario es un documento que realiza unas preguntas y ofrece espacio para las respuestas. Esto traducido al ámbito web, la etiqueta sería la pregunta, el input o control sería la respuesta y la acción, que sería el medio de intercambio necesario al ser no presencial, sino online. Pero, además de esto, al ser una conversación online, existe otro elemento que es muy importante, que es la presentación visual. Por ejemplo, el que parezca, el que tenga aspecto fácil de utilizar es importante y lo veremos en esta unidad. Sobre las etiquetas, también, ¿dónde situarlas antes de los controles? Lógicamente, antes de las preguntas. Veremos algunos criterios. Sobre los inputs o controles, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un control u otro? Sobre las acciones, por ejemplo, sobre los botones. Es importante, como veremos, diferenciar la acción principal, el botón principal, de los secundarios. También es importante, pues, situar de forma adecuada los botones principales. Estos son algunos de los aspectos que veremos en esta unidad. Espero que, después de leerla, despierte tu curiosidad e interés por el diseño de formularios.